Algunos alimentos tienen propiedades que aceleran la quema de grasa en el cuerpo, al mismo tiempo que nos aportan los nutrientes que requerimos a diario. Hoy en de todo en salud te enseñaremos un licuado que contiene ingredientes que te ayudarán en el proceso de perdida de peso y adelgazamiento. Los ingredientes necesarios son 3 duraznos pelados y picados, 1 rebanada de piña picada, medio vaso de leche de soya, antes de empezar debemos lavar pelar y picar muy bien los ingredientes, luego en la licuadora agregamos cada uno, los duraznos, la piña y la leche de soya, encendemos la licuadora y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea. Cuando finalicemos el proceso de licuado podemos apagar y servir, este licuado lo debemos tomar todos los días en la mañana hasta que obtengas los resultados deseados, es importante adicionalmente seguir una dieta adecuada y realizar ejercicio de manera regular con el fin de potenciar los resultados. Este batido es recomendado para adelgazar debido a que sus ingredientes además de que ayudan en la quema de grasa proporcionarán un efecto saciante que te ayudará a quitar el hambre y mantenerte saciado por más tiempo, evitando de esta manera comer de más y picar entre comidas. Así que si deseas probar los efectos beneficiosos que este batido le puede proporcionar al cuerpo, no dudes en probarlo y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.